Elías, hola abogada, yo renové mi permiso de trabajo en septiembre del 19, no me ha llegado, ¿qué podría estar pasando? Bueno, COVID es uno y dos que cerraron muchas oficinas de UCIS o trabajaban a mucho menor velocidad de lo que hacían antes y con menos personal. Esto es septiembre, quiere decir que ya casi un año, 11 meses. Yo iría con la persona que le está procesando esto, Elías, y le diría que haga un interrogante, yo me metería en línea si ya tiene un recibo, porque a lo mejor ni siquiera se mandó, no quiero asustarlo también, pero hay que ser realista, hay personas que no envían los papeles que usted le pide que hagan. Si usted lo hizo por su cuenta, entonces una llamadita número 800 que voy a dar enseguida con el recibo, el número del recibo para que lo identifiquen. Un año es demasiado tiempo para un permiso de trabajo, casi un año, 11 meses.